Seguimos revisando las informaciones, pero en el ámbito económico a continuación, porque el Ministerio de Economía junto al Banco Central de Bolivia proyectan que la economía para esta gestión 2019 va a permanecer estable con una expansión del Producto Interno Bruto de 4.5%. Vamos revisando las siguientes imágenes que están en referencia precisamente a esto que mencionábamos. Se estima que los sectores de minería e hidrocarburos que en los últimos años tuvieron un descenso en su crecimiento tendrán una mejora en sus indicadores del 2%, el 1.2% respectivamente. Y los sectores que van a permitir que Bolivia lidere el crecimiento económico son el tema del hidrocarburos, la inversión pública, la construcción en el sector, el tema financiero, y se espera que la inversión privada también incremente en un 6.9%. ...con los ministerios a cargo del área productiva. Por lo tanto, en el programa, en síntesis, lo que nos espera en la gestión 2019 es que Bolivia continuará liderizando el crecimiento económico, Bolivia continuará por la senda del crecimiento económico, mejorando la calidad de las cifras fiscales y mejorando la calidad de las cifras de comercio externo. Hablamos también del Producto Interno Bruto, ¿qué significa el crecimiento para nuestro país? ¿Cómo están los indicadores? Veamos qué dijo el presidente del Banco Central de Bolivia. En el caso extremo, Argentina tuvo un descenso del 2.8% en el Producto Interno Bruto y Brasil alcanzó apenas una tasa de 1.3%. América Latina, como ya he manifestado, solo logró el 0.4%. Y en este contexto destaca el logro de Bolivia con un 4.5%, superior a los demás países de la América del Sur, seguido por Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Uruguay. Eso refleja que a pesar de los problemas que se presentaron en el contexto mundial y regional, Bolivia pudo lograr un buen resultado.